La reglamentación de una nueva región administrativa y de planificación empezó a ser tramitada en el Congreso. Se trata de la RAP de la Amazonía que busca unificar varios departamentos del sur para lograr mayor autonomía y presupuesto. Los gobernadores de los departamentos de Guainía, Putumayo, Caquetá y Guaviare presentaron a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el proyecto para consolidar la región administrativa y de planificación RAP de la Amazonía. Somos seis departamentos, alrededor de dos millones de habitantes, 50 pueblos originarios de esta región tan importante. Para nosotros hoy es un día muy especial porque la necesidad de blindar jurídicamente un desarrollo diferencial, tanto administrativo como de gobernanza. En Colombia están reconocidas por la ley cuatro regiones administrativas de planificación RAP, la del Caribe, la del Pacífico, Eje Cafetero y la Central, que tienen como objetivo principal fortalecer la autonomía y la descentralización para sacar adelante proyectos que beneficien a la región. En vez de microproyectos pueden radicar macroproyectos que unan a toda la región para jalonar recursos del presupuesto general de la nación, de regalías. Para los gobernadores de la región de la Amazonía, crear la RAP es prioridad. Para nosotros fortalecernos y poder también gestionar recursos del orden internacional y del orden nacional para preservar el tema tan importante y significativo que es el medio ambiente. Reducir la deforestación sería el primer reto de la RAP de la Amazonía. Un modelo forestal hacia la región que se valga en sus propios recursos. ¿Cuáles son los recursos? La biodiversidad, el turismo de naturaleza, los recursos hípticos, todo eso que provee la Amazonía. Bioeconomía, un desarrollo bajo en carbono, turismo ecológico y vías de comunicación también hacen parte del proyecto de la RAP de la Amazonía.